¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Yo soy Armando Roald. Yo soy Julio Alpizar. Y seguimos en... Desestresados. Y qué bárbaro, y nos vamos a quedar con el humor y con la comedia de un grande. Él es... El Costeño. ¡El Costeño! Gracias, bonito. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, público. Este pinche público come cuando hay que me tocó hoy. Son puros paleros. Yo trabajo para la cámara. Espero que les guste ya. Oigan, de veras, anúnciense con nosotros, ¿no? Somos desestresados. Anúnciense, de verdad. Nuestros hijos se los van a agradecer mucho. Ya no los andan corriendo de la escuela. Échenos la mano. Faltan anunciantes aquí. Anuncien lo que quieran. Su boda, sus 15 años. Saludos también pagados los podemos hacer. Porque lo que sustenta un programa es el anunciante. Sí, el anunciante. Ya ves que hay muchos anuncios. Ahora que de verdad que dan mucho que desierva. Deseamos de todo corazón que ustedes deseen anunciarse con nosotros. Después de este minuto... ¡Bravo! Después de este breviario, ¿verdad? Yo no sé, ahora me siento como el sultán al que en su noche de boda le arreglaron 200 mujeres. Es decir, sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. A mí nunca me ha gustado particularmente... Hoy me siento muy contento. ¿Saben por qué? Porque esta es una televisión por cable. Y entonces puedo decir lo que mi chingada gana se me dé. No hay un pinche director ahí pedorro que me esté diciendo, eso no, no mames, corte. Córtenlo, no. No puedes hablar de la América, bola de putos. O sea, buena onda. Hoy sí me puedo sacar mis traumas aquí, mis resentimientos ante ustedes. Cámara maravillosa. Hay muchas cosas de las que les quisiera yo hablar. Por ejemplo, de la violencia. La violencia. O sea, qué pedo con la violencia, señores. Yo siempre he pensado que, miren, eso del amor es violento. El amor es muy violento. Porque el amor tensa a la gente, tensa la vida. En cambio, coger relaja a la gente. De verdad, hace falta más sexo. Hay que tener más sexo, gente. Porque, mira, el amor te mete en pedos. Y el sexo arregla los pedos en los que te mete el amor. O sea, la verdad. Y es mejor, señor. Porque el amor tensa. Nada más andas cuidando a la vieja. ¿Dónde está? ¿Con quién habrá salido? ¿A qué hora va a regresar? ¡Su pinche madre! No, carnales. O sea, cada chingada. Si tu vieja anda con otro. ¿Qué pedo, hermano? En este pinche país, un hogar sin Sancho es como un jardín sin flores, como una flor sin aroma. Debemos de tener un pinche Sancho todos. ¡A huevo, hermano! ¡A huevo! Es mejor compartir un filete que tragarse solo los pinches pellejos. ¡A huevo, hermano! ¿Verdad, Dios? No, es que el otro día llegó un vato a su casa. Mira, el vato ya se la solía de que su vieja le hacía de mole los tamales. Entonces, el vato se hizo pendejo, ¿no? Como que se fue, pero no se fue. Entonces, le dijo a la vieja, ¡ah, me voy a trabajar! Y vio que como a los 20 minutos de que él salió de su casa, se metió un vato, ¿ves? Por la puerta principal. Entonces, este vato cayó por la puerta trasera de su casa porque tenía dos puertas. Entonces, el vato cayó por la puerta. Y entonces, así sigilosamente entró. Y entonces, empezó a escuchar el pajoseo, el jadeo y todo lo que termine en neo. Y entonces, este vato, empezó a escuchar el... ¡Ah! ¡Ah! Y no manches, le empezó a hervir la sangre. Se le fue hasta la cabeza el coraje. O sea, se le nubló la vista de la ira. Y fue a la cocina y sacó una 380, calibre 380, una pitola que había guardado ahí. Y entonces, cortó cartucho y dijo, ¡lo voy a matar! Lo voy a... Porque esa es la primera reacción que uno tiene. Lo voy a matar porque así somos de pendejos todos los hombres. Cuando, hermano, nos andan poniendo el cuerno, la primera expresión es... ¡No, hombre! ¡Pero mi orgullo! ¡Mi ego de macho! ¡Alfa! ¡Hermano, no seas pendejo! Cuando una mujer te deje, pendísela para que le vaya bien porque si le va mal, regresa, pendejo. ¿Entiendes? Entonces, este vato dijo, ¡No, yo lo voy a matar! Y sacó la... Entonces, cortó cartucho y ya iba a abrir la puerta cuando el vato tuvo así como que un rayito de lucidez, ¿va? De así, de que... De iluminación cerebral y dijo... ¡No, espérate! Empezó a recordar hace cuánto que él no trabajaba y ganaba lo suficiente para mantener esa casa. A esa mujer, a esos dos niños, hace cuánto que... que las colegiaturas estaban pagadas, que nunca faltaba nada en la casa, que siempre había despensa, que su hija traía carro el año, que él traía carro el año, que esos niños iban a un club y que él ganaba el mínimo. Y se puso a recapacitar y dijo, ¡A ver, no, espérate! Si ese pendejo paga todo y yo no mames la co... ¡No, el cornudo es él! ¡Chingue su madre! Dijo, no mames. O sea, hay que reaccionar, recapacitar, de verdad. Pero un Sancho que ayude, carnales, por favor, por un Sancho que venga y aporte. No, que sea como el pinche gato que nada más viene y coge un ratón y se va. Eso no, no, no. No, no, que deje. Que deje, que palme. A huevo, primo hermano. Que de, papalogi. Siempre hay que buscar un pinche Sancho que deje, que apoye. Este es muy viejito, pero es la verdad y viene a colación con lo mismo. Un cabrón que llegó a su casa y entonces llegó y se hizo el ofendido, pinche mantenido. Llegó y encontró a su mujer con otro en la cama y dijo, ¿Qué significa lo que estoy viendo? Dijo, significa que este cabrón paga la luz, la renta, el agua, el predial, la colegiatura. Le dijo, ¿Qué pinche pedo quieres, cabrón? Le dijo aquel, no, pues tápalo, no se nos vaya a resfriar el vaso. O sea, hay que cuidar al Sancho. O sea, la neta, ¿para qué la andamos haciendo de a pedo, hermano? La verdad, a tu vieja hace cuánto, antes de ti, ¿cuánto no se la chingaron? Ahora te pones muy digno. ¿Cuánto no te has chingado tú? Porque así somos, así es el amor que debe ser ancha para mí y angosta para la vieja. O sea, no, carnal, no. Mientras tú estés sano mentalmente, vas a poder andar con la más loca, con la más huila, con la más torcida, con la más perversa. Mientras tú estés bien, chinga a su madre. Hermano, ahí está Moroni, ven nomás la relación que tiene. O sea, en buena onda, gente. No pasa nada, busquense un Sancho. Porque mira, te digo que el amor te hace y los hombres somos bien pendejos. El otro día mi vieja, hermano, no llegó a dormir a la casa. Un día no llegó a dormir a la casa mi mujer. Su pinche madre. Que le marco a 10 amigas de ella por teléfono. Porque le pregunté ¿Dónde te quedaste a dormir anoche? Y me dijo, no, me dijo, en casa de una amiga y no te voy a dar más explicaciones, puto, y hazle como quiera. Su pinche madre. ¿Sabes qué, hermano? Ay, perdón, no vaya a salir y el chavo del ocho. Entonces, resulta ser, o venden tepaches, no sé qué mamada hace este pinche madre. Entonces, el pedo es que le hablé a 10 amigas de ella, ¿no? Le dije, ¿Qué pedo? Le dije, Laura, mi vieja se quedó dormida contigo. No, manito, aquí no dormía. Su pinche madre. Le hablé a otra noche. Oye, Lucía, mi vieja dormía ahí contigo anoche. No, manito, aquí no dormía. Las hijas de su pinche madre. Oye, tú, Ipanema, mi vieja dormía ahí contigo anoche. No, manito, pero no le vayas a decir. No, su pinche madre. Oye, tú, Lucrecia, mi vieja dormía contigo anoche. Sí, manito, aquí durmió. ¿A qué hora salió de ahí? Hace como media hora. Bueno, está bien. Ya le colgué. Pero como a los 15 días, yo no llegué a dormir a la casa y llegué al otro día. Y entonces ya también me la hizo de pedo. O sea, sintió en carne viva lo que se siente, ¿no? Y entonces me dijo, ¿dónde, hijo, la chingada te quedaste a dormir anoche? Le dije, en casa es un amigo y no te voy a dar más explicaciones. Y piensa que tu pinche gana CTD le habló a 10 amigos míos. Tres pendejos le dijeron que me acababa de ir y otros siete pendejos que todavía estaba durmiendo con ellos ahí. O sea, no, man, mi hermano, o sea, somos bien pendejos, la verdad, los hombres. Somos bien pendejos, no nos sabemos cubrir. Pásale, gordito, por favor. Oye, muchas gracias. Desestresados, anúnciense con nosotros, cabrones. ¿Van a seguir jugando con nosotros? Ahorita va a jugar el costeño con nosotros. Siempre. Sí, vamos a jugar. No, hombre, pero a ver si puedo porque traigo un dolor aquí en el brazo. Días tengo con este. Ay, claro. Desestresados, costeño, por hoy. Gracias, chingados. ¡Ahora! ¡Ahora!